Entonces, bueno, todo esto es una gran farsa, estamos en una gran farsa que, por desgracia, pues, en fin, tenemos cada día un nuevo episodio. Y ahora, pues, nos ha venido la sentencia que, por otra parte, se esperaba, porque el fondo de la cuestión, la sentencia de Estrasburgo, se esperaba porque el fondo de la cuestión, que es lo que probablemente no se ha hecho y había que haber hecho en España, es que usted tiene que reformar la legislación para que personas que están incursas en delitos gravísimos, mientras están, por ejemplo, como es un delito de rebelión, porque en principio estaban acusados de un delito de rebelión, que luego, pues, ya sabemos lo que pasó y por qué no se les acusó de tal. Pero si están incursos en un delito de rebelión, no se pueden presentar a las elecciones. Esta es la cuestión básica, no se pueden presentar a las elecciones. Cuando usted ya queda liberado completamente, si es verdad que queda liberado, pero, en fin, si usted, todo el mundo sabe que era el protagonista número uno y el de al lado del segundo, etc., etc., no se deben poder presentar a las elecciones. Porque si te presentas a las elecciones, claro, te presentas al Parlamento Europeo, pues, esto ya depende de Europa. Y Europa lo que dice es que no ha dicho nada en contra de la sentencia, efectivamente. En contra del fondo de la sentencia no ha dicho nada. Pero ha dicho con claridad que, claro, si usted gana el escaño, pues, tiene derecho a recogerlo y luego sí a que se pida el suplicatorio. Pero todo eso son unos días y son cosas que, desde el punto de vista técnico, por así decirlo, o purista, pues, como que se tienen que hacer. Ahora, es que lo que habría que impedir es que todas estas personas, estos y otros, por ejemplo, los que estaban inmersos en delitos de terrorismo, que también se choteaban de la opinión pública vasca y la española, porque se podían presentar a las elecciones. No, oiga, si usted ha matado a una persona, usted es que, y está inmerso en ese procedimiento judicial, no se presenta a las elecciones y así, no hay ningún problema. Y después, efectivamente, si queda suelto, difícil será que cuando ha matado a otra persona quede suelto. ¿Cómo difícil será si usted ha protagonizado?